¡Ali! ¡Ali! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya somos Dora, la exploradora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está el mapa? Soy el mapa, soy el mapa. Ya, por favor, empecemos. ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy les venimos manejando un... ¿Tú haces de yoga? Me estaba destirando. ¡Ay, es un haul de Dolls Kids! Así es. Es que se me olvidó el nombre. Hagamos una pose interesante. Despidas secretas. Parece. ¿Cómo es la pestaña? ¿Ah, despidas secretas? Sí, y tú... Bueno, ya. Ok, con lo primero que vamos a empezar es con un conjuntito que ya me puse. Entonces, igual le podemos poner un TikTok aquí, o acá al medio. Y, entonces, ya lo dejó, ya lo dejó. Este conjuntito que viene, viene con chamarrés. Y sus chorsiwis. Y sus chorsiwis. A ver, vamos a ponerlo. ¿Cómo lo dejó? ¡Tarán! Está muy, muy bonito. A ver, echó la pata. ¡Uh! Luego, me pregunta Jules, me dio mucha risa, me dijo, ¿Pediste vestidos de princesa? Y yo, no. Y ya que los veo, yo, probablemente sí. Parecen de princesa. Eh, primero venimos manejando este rosa. Y este que es súper cenicienta. Sí, si este te lo pones un día, tienes que regresar antes de las 12 a la casa. Rayos, no me lo quiero poner, entonces. Ay, bueno, cierro el rosa, antes de las 12 siempre. Casi siempre. Casi siempre. Miren, está súper hermoso. ¡Ah! Mi cama. ¡Para atrás! ¡No manches! Ve el cierre. Vean el cierre. Ay, no vi el cierre. ¡Es una llavecita! Está súper bien. ¿Este también? ¡Sí! ¡Yes! ¡Guau! ¡Qué lindo! Luego pedí un conjuntiwis. Que miren, esta es una de esas faldas que se envuelven así. Como tamal. Como tamalito. Y es larga. Pedí esta falda de color siwis. Y su parte de arriba. Con la parte de arriba que se usa blue siwis. Muy linda. Ah, también pedí la falda que traigo puesta. Es que yo no tenía ropa limpia y tenía que usarla. Miren. Es una falda así. Con la pierna, iwis. Salida. Enseñando las piernas. ¡Ay no! Pero esto es muy triste. ¿Recuerdan que me compré en el otro hall de los que les enseñé unas pantuflas? ¿Te acuerdas las pantuflas? Ah, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero son las pantuflas de extraterrestres. Pues bueno, decidí que me iba a comprar la pijama para hacer el conjunto de extraterrestres. Y es esta. Pero no me había dado cuenta que solo venía la parte de abajo. No compré la parte de arriba. Solo compré los pantalones sin querer. ¡Ah! Pero miren. Es cierto. Pues yo me acabo de enamorar de algo de aquí. Cuando quieras, ya sabes. Miren. Es un corset de arcoiris princesa. Es que sí. ¡Qué bonito es! Es como tie-dye, ¿no? Es tie-dye. Sí, pero tiene sus varitas aquí de corset. A ver. ¡Ay no manché! Esta me viene súper princesa. Es que tú eres una princesa. ¡Ay no manché! ¡Un bucket hat! ¿Por qué siempre me pasa esto? Solo piden las partes de abajo. Solo piden las de arriba. Me gusta. A ver, este venía con una falda, se supone. Pero al parecer se lo pedí la mano. O sea, ¿y será grande o todo? No sé por qué. Muy mal. ¡Wow! ¡Ay! Vean esa blusita. Está súper bella. Y trae un bro de chancillo. Que hace así, miren. Escuchen. ¡Ah! ¡Click! ¡Click! ¡Ay miren! Este corset se parece mucho a una falda que tengo. Por eso la pedí. Es un corset con prigibis. Prigibis, prigibis. Detrás tenemos unas ventas que le voy a tener que prestar a Jules. No sé por qué son súper favoritos. ¡Ah! 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 Nos caímos. Nos caímos. Perdón. Problemas. Es muy bonita. Un foamy. Bueno, estas botas ya me las han visto porque ya las tengo en verdes, de colores, negras y creo que ya. Y ahora las pedí en Lila. Huele rico. Huele muy rico. Huele muy rico. Adelante caminante. Gracias. ¿Sí? Pensé que era uno de los niños. Y todo elante caminante. Adelante caminante. Miren tú en estas botitas. La verdad yo las quería en azul pero no había. Entonces dije, bueno esta Lila está linda. Así que las pedí en Lila. Huele rico. ¿Qué falta? Aquí las venemos, venemos. ¿Las vayamos manejando? Este, que es como una sudaderita transparentosa. Una blusilla, ¿no? Ah, pero me encanta porque es de esas que tienen, ya saben, el hoyito. ¡Me encantan! Me he vuelto adicta a estas cosas de hoyito. Me gusta mucho. ¿Y terminamos? Por último, un corset de red que le daría mucho estilo a una simple camiseta. Parece que lo estás sintiendo. Yo leí el corset que le daría mucho estilo a una simple camiseta. A una simple camiseta. Estas viejas que tienes ahí olvidadas, le pones este corset y le das el estilo. ¡El estilo mujer! Y es realmente verdad. Yo me lo quería poner arriba como para que entendieran cuál era la dinámica. O sea, va así. ¿Tienes una playera? No. ¿Sucia? Aunque esté sucia. Pero no tengo muchos dibujitos para que veas esto. No, no es cierto, no es que sucia. A ver. Póntelo para que veas la modelación. No, está muy corta, ¿no? Ay no, mire, pero el beso me abrí. ¿Dónde quedó? Ah, no sé. Ya. Me lo acabo de regresar. Espera, no voy a estar por aquí. Ay no, Stuart, tú estás muy feo. Si tú quieres algo conmigo, pero quédate primero. No, ella me brindó. A ver. La cosa aquí es que le podrías robar una playera a tu papá o a tu novio o hermano o algo. Porque con esas playeras grandotas. Y le da una forma preciosa. Y el corset encima. Pero pues no encontré playera para hacer la demostración. Bueno, disculpí, Chip. Hay que hacer la despidación. Ah, sí, hemos terminado. Pues bueno. Se me cuidan, se me van por la sombrita. Un biciwis. Estos pompis. Fue mi pierna, no fue mi pompis. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esperemos! Espera... 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 Esperamos o esperemos? ¿Qué queremos esperar? Que les haya gustado. Espere... Espera... En un futuro, ¿no? Porque esto es el pasado. Cuando ellos vean esto, será el futuro. Esperaremos que les haya gustado. Ojalá les haya gustado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!